Desplazamiento es la idea de terminarlo hoy. La clase pasada vimos la primera parte de desplazamientos, vimos la teoría, y vimos las ecuaciones, cómo resolverlo por ecuación diferencial. Y ahora nos vamos a concentrar más en la parte de lo que es calcular desplazamientos con TTV. Y como tenemos que seguir avanzando y tenemos que dar toda tensión de formación y teoría de estados límites para el segundo parcial, la idea es esta clase de ahora, este primer tema, intentar cerrarlo rápido para poder arrancar con tensión. Acá me olvidé de mencionar a Araceli. Araceli creo que es Tevez, sí, Araceli Tevez, que hizo el último ejercicio. Pero bueno, entonces empezamos con un... Horrible mi Araceli. Entonces estoy usando una nueva manera de usar el PowerPoint a ver si es cómodo, y ya de por sí no sé si es cómodo. Perdón, me distraigo. Bueno, entonces continuamos con el tema de cálculos y desplazamientos, vamos a ver la segunda clase, vamos a ver dos ejercicios. Los ejercicios que vamos a ver, que vamos a ver más en detalle, lo hizo de vuelta el trío que viene haciendo las últimas presentaciones, que es en este caso Tacoma, que solía ser Cotama y me parecía más gracioso. Los dos primeros ejercicios están hechos por ellas, así que muchas gracias. El tercer ejercicio que está en la presentación, que no vamos a llegar a ver, lo hizo Araceli, que no vamos a llegar a ver, pero sí lo van a ver en la noche. A la noche van a ver ese ejercicio y no van a ver otro de los que estamos haciendo. Así que si tienen tiempo, si quieren, pueden inclusive ir hoy a la noche, si quieren cursar dos veces en un día, o quedará el video para que vean el ejercicio adicional. Igual la idea es que voy a plantear el ejercicio, no me voy a poner a resolverlo. Así que gracias a Tacoma por la presentación y a Araceli por el ejercicio que nos estoy haciendo. Y perdón por olvidarme el nombre tuyo, pero bueno, me quedo fuera de tiempo. Dicho todo esto, arrancamos con el primer ejercicio, que el primer ejercicio es esta L, una estructura espacial. Es decir, la L es una estructura plana, pero las cargas están en cualquier lugar, terminando siendo un sistema espacial. Tenemos una P2, una P1 y una carga distribuida. Cualquier similitud con el ejercicio del parcial no es pura coincidencia, pero la diferencia es que tiene ahora una carga adicional. Y lo que vamos a hacer en este caso es calcular el desplazamiento y el giro, o sea, el desplazamiento y giro de este punto acá, de nuestro punto A. La sección es un tubo, estas son las dimensiones del tubo, 100 milímetros por 250 milímetros por 10 milímetros, propiedades de tablas, si van a las tablas, nuestras cargas que solicitan la estructura, dimensiones de la estructura, datos de material del acero. Aprovecho porque durante el parcial muchos preguntaban en qué estaban estas medidas, siempre los perfiles metálicos están en milímetros, y si no, imagínense eso en centímetros, un tubo de 2 metros y medio de alto, es alto tubo, literalmente, y nadie va a usar micrones o cosas raras, entonces, para que sepan, no lo tienen que saber, pero para que sepan, medidas de cosas metálicas siempre en milímetros, y medidas de cosas de hormigón en centímetros, porque el hormigón se hace en cajas encofrados fabricados en el momento, y no podés pedir un encofrado medido al milímetro, entonces, hormigón en centímetros, perfiles metálicos en milímetros. Tenemos esta estructura, y tenemos que calcular el desplazamiento de A y el giro de A. Como solo queremos calcular el desplazamiento y el giro de un punto, lo que vamos a hacer es usar TTV. Trabajos virtuales sirve para calcular giros y desplazamientos de puntos específicos. Como dije en algún momento, se puede calcular en realidad funciones de desplazamientos usando trabajos virtuales, pero no es lo usual, y se suele utilizar para regular puntos específicos. Entonces, cuando el anunciado nos pide el desplazamiento o el giro de un punto, lo hacemos directamente por trabajos virtuales. Y vamos a calcular cada una de estas entidades cinemáticas, el desplazamiento y el giro, con TTV. Y TTV lo que plantea es que el trabajo externo es igual al trabajo interno. El trabajo externo es de donde sale nuestra incógnita, porque vamos a poner un más uno para despejar esta incógnita. Y siempre tenemos de este lado únicamente la incógnita que queremos hallar. Cuando queremos calcular el desplazamiento de A, esto va a ser un desplazamiento. Cuando querramos calcular el giro de A, esto va a ser un giro. Y lo que va al lado de la derecha siempre es lo mismo, que es el trabajo de las fuerzas interiores, que es el trabajo de las barras, que es el trabajo de la parte axil, N por N sobre A. O sea, el axil por el delta L sería el momento por el delta giro de flexión. Esto nuevamente se puede dividir en dos y se va a dividir en dos. Esto lo estoy escribiendo como una integral, pero en realidad es el momento flexor en I y el momento flexor en Z. Y después el momento torsor, que vuelvo a ser el momento torsor por el diferencial de giro del momento torsor. Todo integrado en la longitud. Para que vayan teniendo una idea, el que nos falta acá, que es corte, lo despreciamos y siempre despreciamos corte. Y este señor de acá suele ser bastante pequeño. En esta materia no lo despreciamos, pero cuando hagan las cuentas, en la mayoría de los casos les debería dar prácticamente despreciable. Porque el trabajo del esfuerzo axil es muy pequeño frente al trabajo de los momentos. Y eso es porque la rigidez de una barra a deformaciones axil suele ser bastante más grande que la rigidez a flexión. Entonces, para que tengan una idea, cuando hagan cuentas, este señor tiene que ser chiquito. Y por eso cuando avanzan en otras materias, ven que hay una teoría que justamente desprecia todo ese trabajo de la parte de fuerza axil. Para hacer TTV, ¿qué vamos a necesitar? Y esto ya lo saben porque ya saben hacer TTV. ¿Cuáles son los dos ingredientes que necesitamos para hacer TTV? Un sistema equilibrado. ¿Un sistema equilibrado? Un sistema de carga, ¿sera? Y una deformación virtual, lo llamamos. Entonces necesitamos armar un sistema equilibrado y armar una deformación virtual. ¿Qué era cada cosa? O sea, ¿de dónde salía cada uno de estos? Al DB vos lo necesitas, es donde vas a calcular el desplazamiento, o sea, el original. Y el DSE es el que vos elegís para poder hallarlo. Con una carga más uno, aplicada. Entonces, como me dijo, creo que fue Lucas, no le vi el nombre, pero casi seguro. El DB va a ser el sistema original, o sea, la estructura que vimos previamente, la estructura que tienen las cargas, esa va a ser la deformación virtual, porque le estamos calculando el desplazamiento a la deformación virtual, como me dijeron correctamente. Y el sistema equilibrado es un sistema arbitrario elegido inteligentemente para que me quede de este lado justamente un más uno por mi incógnita. El DB, sistema original, el sistema equilibrado lo elijo poniendo un más uno en la dirección y el sentido que quiero calcular mi desplazamiento. Entonces, el sistema equilibrado lo inventamos. Y lo inventamos como querramos y lo único que tiene que satisfacer es equilibrio. Entonces, arrancamos por DB y para hacer justamente esta cuenta que tenemos acá, necesitamos para la deformación virtual calcular el forzo axil, calcular momentos flexores y calcular momentos torsores. Y por lo tanto, tenemos que hacer los diagramas de características diagramas de características de mi deformación virtual que era mi sistema original. Entonces, arrancamos haciendo diagramas de mi deformación virtual que es la estructura original. Y el tema de desplazamientos, en muchos casos, los errores pasan por tema de diagramas. Seguimos teniendo dificultades con hacer diagramas de características de estructuras espaciales y suele ser común, o sea, no es nada raro, pedir en los parciales que justamente el ejercicio de desplazamiento sea sobre una estructura espacial. Entonces, una de las cosas que tienen que practicar, aparte de la teoría de TTB y cómo hacer estas integrales que vamos a ver dentro de un rato, es cómo hacer diagramas de características y cómo hacer diagramas de características en relativamente corto tiempo, porque aunque puede ser que les hayamos dado un poco de tiempo escaso para el parcialito, tampoco fue tan escaso y cuando hagan este tipo de ejercicios no pueden estar una hora haciendo el diagrama de esta estructura. Entonces, practiquen hacer diagramas más o menos velozmente, porque es uno de los problemas que tienen diagramas en cálculos de desplazamiento y vuelve a ser un problema en teoría de estados límites que también suelen caer estructuras espaciales. Entonces, con esta estructura de mente vamos a arrancar a hacer los diagramas. Diagrama de forza axil. ¿Cómo es? Constante en la primera barra, digamos, y en la que sale es cero. Vamos a llamar esta primera. ¿Me gustó? Entonces, constante en esta barra y en esta cero. Constante con valor P2. Y positivo porque está a tracción. Entonces, de una, constante, positivo, P2 que vale 10 y cero en la otra barra. No es necesario hacer los diagramas de corte, pero en esta etapa me parece que si no hacen los diagramas de corte, o sea, es beneficioso hacer diagramas de corte para equivocarse menos los de abajo. Entonces, vamos a hacer diagramas de corte. ¿Y cómo es el diagrama de corte en I de la estructura? Para la barra 2. Y yo arranco por la barra 2 porque yo, en mi mente, arranco por un borde. P1 positivo. ¿Cómo, perdón? Constante P1 positivo. Constante P1 en corte en I, A ver. Para las diagramas siempre es el corte en I. Bien. Constante negativo porque P2 va a negativo en I. I de valor P2, o sea, 10, o sea, que tiene que ser constante y negativo. ¿Y en esta barra? Cero. Y la intención es que esto lo hagan más o menos, como lo estoy diciendo, pero de una sin tanto preámbulo. Corte en Z. Vamos a Z de la barra 2. ¿Cómo es el corte en Z? Constante en la barra 2. Constante y positivo de valor P1. Y en la barra 1. Lineal y positivo. Lineal. Cero de la derecha para la izquierda. ¿Cómo? Lineal y positivo. Pero con una constante. Ah, perdón, me arranca. Dos extremos. Eso. Una constante en cada extremo y cuánto vale en este extremo que es fácil. P1. P1, o sea, que acá va a valer 5 y de este lado cuánto va a valer. Q por L más P1. Bien, entonces va a ir aumentando. Entonces tenemos constante de este lado de valor P1 y ahí es el mismo 5 que lo tengo ahí y después va aumentando como me dijeron recién como Q por L más el 5 que tengo acá. Entonces, recta y cada vez más positivo. Y esto debería salir, idealmente, debería salir de esta forma y fíjense que en ningún momento les pedí reacciones de vínculo. En esta estructura calcular reacciones de vínculo es directamente una pérdida de tiempo. Gonzalo, ¿me estabas preguntando algo? Sí. ¿La carga Q es superficial porque tomás tipo la superficie del perfil o no? La carga... Ah, no, eso está mal. Y quedó mal atrás, dame un segundo que vuelvo atrás a ver si en el enunciado original se nos pasó un cuadrado. La carga es lineal. Quiero que me confirme después esta coma pero la carga es lineal nunca somos tan molestos para hacerlos multiplicar por el ancho del perfil. ¿Y sería kilonewton sobre metro? Diez ¿Y esto cuánto mide? Cuatro. Sí. Sí, no sé qué pasó acá. Sí, probablemente haya un error de pavo de copiar una unidad de tensiones y se nos pasó. Kilonewton por metro. Probablemente copié y pegué una unidad y se me en el principio de hoy. Gracias a la gente que lo vio. Pero sí, kilonewton sobre metro porque si no, no cierra. O sea, los números sí están bien, seguro, porque los ejercicios los teníamos resueltos y después los fuimos pasando a PowerPoint. Entonces, generalmente los resultados están bien. Cuando pasan estas cosas en el medio, pasan en el medio por pasaje a la nueva presentación. Bien, solucionado el tema de la carga incorrecta, es en el parcial de la desaprueba. No, eso te pasa en el parcial y asumimos 100% la culpa. Nos ha pasado que nos equivocamos en un parcial. Y de hecho, cuando pasan estas cosas y el error es nuestro, cualquier cosa que inventes que tenga sentido va a estar bien. O sea, si alguien ponía kilonewton por centímetro, estaba bien. Si alguien ponía kilonewton por metro, iba a estar bien. Si alguien lo quería multiplicar por el ancho, iba a estar bien. Porque el error fue nuestro. Pero bueno, siguiendo con diagramas características. Momento torsor de la barra 2. Momento torsor es momento alrededor de X. P1 por L2 en la larga y 0 en la otra. P1 por L2 en la larga, está bien. Y constante y 0 en la otra. O sea, la otra es esta, esta es 0. Y positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces, positivo con valor P1 por L2 como L2 nos queda, nos da un metro, sigue siendo 5. Y positivo. Momento en Z. y se empezó a complicar un poco. Hay dos maneras de hacer momento. P2 como es el diagrama inicialmente. O sea, cuánto vale acá? 0. 0. Y acá vale? L2 por L2. Y positivo o negativo? Negativo. No, positivo. Ya tiré la recta entonces no la puedo preguntar, pero positivo o negativo? Fijate que si vos te parás acá, perdón, si vos te parás ahí, P2 por L2 gira de esa manera, de I a X. De I a X es negativo o es positivo? negativo. Negativo. Entonces es negativo, lineal, porque es una carga puntual, y el momento en la barra 1? Constante el valor máximo de la... de esto. Constante el valor máximo de esto, que esto me dijeron que era P2 por L2 entonces esto va a valer 10 y va a ser constante y con qué signo? O sea, este es menos y el otro cuánto es? También menos. También menos. Borramos esto y ponemos el dibujo correcto. Si a alguien se le complica esto un toque, justamente el diagrama de corte está para eso, el diagrama de corte únicamente en este ejercicio lo usamos para verificar esto. Si esto es cero, esto es constante. Y esto es la pendiente de esto, entonces acá vale cero y en este punto vale la integral de ese cuadrado porque el momento es la integral del corte. Entonces, la integral de este cuadrado es 10 por 1, 10. Pasamos al momento en Z y arranco acá porque es un borde libre. ¿Cuánto vale acá el momento en I? Perdón. ¿Cuánto vale acá el momento en I? 0. 0. ¿Cuánto vale acá el momento en I? P1 por L2 positivo negativo. P1 por L2 negativo. Bien. ¿Y cómo varía entre esos dos puntos? ¿Cómo junto esto con esto? Parábola ubica lineal. Lineal. vale entonces P1 por L2 5 y es negativo. ¿Cuánto vale acá el momento para la otra barra? Momento alrededor de I de la barra 1 en este punto, en la unión. Lo mismo, 5. El I de esta barra es igual que el I de esta barra? Ah, no, perdón. Entonces, el I de esta barra es el X de esta barra. 0, como el momento torsor del otro. Vale, como el momento torsor, si queremos vincular el I con el X o lo recalculamos directamente y vemos que alrededor de este punto, alrededor de I, que este sí, ese momento vale 0. Entonces, arrancamos de 0 y ¿a cuánto llegamos acá? Q por L cuadrado sobre 2. Q por L cuadrado sobre 2 para Q. ¿Qué nos estamos olvidando? Más P1 por L1. Más P1 por L1. Acá, y es una cuadrática. Y una cuadrática feliz o triste? Feliz o triste? Feliz, digo, feliz. Una cuadrática feliz es que se intenta hacer una cuadrática. Creo que eventualmente me puedo acostumbrar a esto. Intentó ser una cuadrática feliz, aunque me quedó medio triste el dibujo, pero la concavidad es feliz. Y acá vale Q por L1 al cuadrado sobre 2 más P1 por L. Si hacemos esas cuentas y lo dibujamos bien, nos queda de esa manera. Y esto, que demoramos como casi 10 minutos, 15 minutos, deberían practicarlo para que salga lo más rápido posible. Renato Cruz, momento en Z no es 40. ¿Cuál de todos? O sea, este 10 es P2 por L2. Vamos arriba, P2 por L2, P2 vale 10 y L2 vale 1. Por L2, no por L1. Tal vez por eso te confundiste con el 40. La tangente no es 0. No, acá no tengo tangente nula y cómo sé que no tengo tangente nula. ¿Quién me puede decir cómo sé que ahí no tengo tangente nula? El corte tendría que ser nulo, ¿no? Exacto. Acá tengo un corte. Si este valor no es 0 del corte, esta tangente no es 0. El corte es la tangente del momento. Bien, entonces esto practíquenlo para que salga lo más rápido posible y si tienen este tipo de estructura no pierdan tiempo calculando reacciones. Si tienen una estructura más compleja pueden llegar a tener que calcular reacciones. Bien, creo que no hay dudas de esto porque es la habilidad 1. Igual vamos a vivir haciendo diagramas porque como dije gran parte de cálculo de desplazamientos es hacer diagramas de característica porque después tenemos que integrar todo esto. Porque el ejercicio no era hacer un diagrama de característica. El ejercicio era calcular un desplazamiento y era calcular el desplazamiento de A. Y para calcular el desplazamiento de A necesité hacer diagramas para porque esta era mi deformación virtual que después iba a ser integrales. Entonces, ¿yo qué necesitaba para volver al mundo de cálculo de desplazamiento? Una deformación virtual y ¿qué otra cosa necesitaba? Un SE. Un SE que es un sistema equilibrado. Entonces, veamos cuál es mi sistema equilibrado para calcular el desplazamiento vertical y después hagamos los diagramas del sistema equilibrado. y fíjense que vamos a tener que hacer 6 diagramas. Si perdemos 15 minutos haciendo los diagramas anteriores y 15 minutos haciendo estos diagramas, ¿qué tiempo nos queda para hacer el ejercicio? Pero bueno, antes de empezar de vuelta con los diagramas, ¿cómo es el sistema equilibrado para calcular el desplazamiento vertical del punto A? El punto A ¿La fuerza en el punto A en la dirección vertical? Exacto. Si yo quiero calcular un desplazamiento en el punto A lo que voy a poner es una fuerza en el punto A y aplico una fuerza para que haga trabajo con mi desplazamiento y en dirección vertical en el punto A. Entonces, lo que yo quiero es una fuerza unitaria vertical en A unitaria porque me conviene en realidad no tiene por qué ser unitaria pero me va a hacer las cosas más sencillas si pongo un más uno y eso quiere decir que agarro la misma estructura que tenía antes sin cargas ahora y le aplico una fuerza unitaria vertical en el punto A y ahora le tengo que hacer diagramas de características a este nuevo sistema a esta nueva estructura y empezamos de vuelta a hacer diagramas de características diagramas de fuerzas axiles ¿cuánto vale? no hay no hay diagrama de corte ni tampoco 1 por L1 por L2 perdón de corte ni no hay no hay nada el corte nunca puede ser una fuerza por una distancia es una fuerza y tendríamos que ver distancias en fuerzas en A y como me dijeron correctamente entrada en Y perdón como me dijeron correctamente entrada no hay fuerzas en Y o sea esta fuerza para esta barra está en Z y para esta barra está en Z por eso no hay esfuerzos axiles porque no hay fuerzas en X y no hay corte en Y porque no hay fuerzas en Y hay solo fuerzas en Z y como es el diagrama de corte en Z de la estructura una constante ¿para qué barra? a las dos para las dos es más uno constante y positivo en ambas barras como van viendo los diagramas de características de los sistemas equilibrados suelen ser bastante sencillos tengo una única fuerza en una única dirección diagrama de momentos torsores alguien me hizo una pregunta si yo te quería preguntar si el desplazamiento que nos piden en A es vertical se pide el desplazamiento vertical en A el punto A se va a desplazar en sus tres direcciones pero en un lado pedí explícitamente vertical ok gracias en que estaba momento torsor diagrama de momento torsor para la barra para la barra 2 0 para la barra 1 L2 L2 por 1 L2 es un metro entonces un metro diagrama de momento en Z no hay no hay si no hay esto no va a haber esto diagrama de momentos en I 0 en la punta a 1 0 en la punta 1 si y después para la otra barra constante en ese valor ¿cómo es el corte? no perdón también crece crece ¿y cuánto vale acá y cuánto vale acá? empieza en 0 en la punta 0 acá y cuánto acá? más 1 por L1 más 1 por L1 y nuevamente esto lo puedo ver pensando momentos pensar momentos quiere decir me paro acá y esta fuerza va para abajo con esta distancia y después me paro acá y el momento es esta fuerza por esta distancia y eso es pensando momentos y si alguien lo quiere asegurar o quiere pensarlo de otra manera este 4 es la integral de este rectangulito este rectangulito vale 1 esta longitud vale 4 por lo tanto ahí sale el 4 o sea el 4 la integral del rectangulito no es el valor del momento la integral del rectángulo es la diferencia entre este punto y este punto bien hicimos diagramas de sistema equilibrado hicimos diagrama de deformación virtual ¿cómo sigue el ejercicio para calcular el desplazamiento del punto A ¿qué tengo que hacer ahora? ¿no tenés que hallar tu DB? mi DB era este ah joya entonces tenés que igualar trabajo externo e interno tengo que igualar trabajo externo e igualar trabajo interno ¿y cómo igualo el trabajo interno al externo? ¿cómo igualo el trabajo ¿cómo calculo el trabajo interno? el interno creo que era el de la derecha nos habías dado la fórmula esa pero básicamente el trabajo interno entonces son las integrales de los diagramas del normal de momento y momento en flexor y momento en torsor entonces tengo que integrar diagramas entre sí vemos de entrada que el normal de este no existe entonces este no va a entrar en juego el momento en z no existe entonces este no va a entrar en juego y lo que va a hacer es integrar el momento en i de este sistema equilibrado con el momento en i de mi deformación virtual y el momento torsor del sistema equilibrado con el momento torsor de la deformación virtual es por esto que si alguien es extremadamente vivo y quiere hacer el ejercicio extremadamente rápido puede arrancar haciendo el sistema equilibrado antes de hacer los diagramas que hicimos porque cuando hacen el diagrama del sistema equilibrado se dan cuenta que lo único que necesitaban era momento en i y momento torsor entonces podían calcular los diagramas de características de la deformación virtual únicamente para i y para el torsor pero si alguien quiere ahorrarse mucho tiempo ¿se entendió? Felipe ¿siempre nos conviene hacer el sistema equilibrado primero o depende de la estructura nos va a convenir hacer el del DB? Nunca te va a convenir hacer el del DB lo que puede ser es que te dé lo mismo hacer ambos porque no te agrega más trabajo pero nunca te conviene arrancar por DB es más normal es más intuitivo pero hacer primero el sistema equilibrado te puede ahorrar alguna cuenta tampoco te salva la vida pero te puede ahorrar alguna cuenta como en este caso no teníamos que calcular estas dos cosas estas tres cosas ¿Ustedes son las preguntas? Sí Si piden el desplazamiento así el desplazamiento general del punto A y vos planteás tres fuerzas unitarias en las tres direcciones por ejemplo ¿Se puede hacer de esa manera? ¿O se tiene que hacer en las tres direcciones por separado? Tienes que hacer las tres por separado no puedes poner tres más uno al mismo tiempo Si vos pones tres más uno al mismo tiempo no estás calculando tres desplazamientos estás calculando uno y no el mayor o sea si vos terminás totalmente fuera del programa y confuso tal vez para la gente si vos planteás eso con tres fuerzas al mismo tiempo lo que estás haciendo en realidad es planteando una resultante por ahí ¿me seguís? Sí entonces estás calculando el desplazamiento en la dirección de esa resultante claro no el total bien entonces tengo que volviendo al ejercicio tengo que lograr el desplazamiento tengo que integrar diagramas me quedo con los diagramas que me sirven y tengo que integrar este MI con este MI y este MT con este MT este de acá va a ser más sencillo porque tengo que integrar una constante con una constante este va a ser un poco más largo porque son figuras un poco más difíciles pero lo que tengo que hacer es que el desplazamiento en A va a ser la integral debido a la flexión y en el caso de la flexión únicamente me depende del momento en I y la integral debido a la torsión que va a ser integral de rectángulos que va a ser sencilla de calcular arranquemos entonces a calcular el desplazamiento debido al momento en I y es decir integrar este diagrama con este diagrama me quedo con esos dos diagramas y estos son los dos diagramas que tengo que integrar antes de que sigas hicieron una pregunta en el chat que me parece que viene con lo de antes ¿por qué los Q no se tienen en cuenta? el Q Tomás me está diciendo el trabajo del corte el trabajo del corte es despreciable siempre y cuando o sea esto vos tenés una barra y esta barra tiene dimensiones H y B creo que estoy aprendiendo a dibujar con esta cosa o sea ya sé Cata no soy la persona más prolija esto no es arte no lo vamos a vender pero creo que estoy satisfecha mejorado pero a niveles extremos es el halago crítica excelente has mejorado a nivel extremo quiere decir que estabas en un nivel tan pero tan bajo que puede ser extrema puede ser puede ser pero gracias lo tomo me parece siempre bueno mejorar por más que haya arrancado bien abajo bien tengo esa barra y la cagué con esa recta venía bien pero bueno tenemos una barra dimensiones H y B y L es la longitud si L es mucho mayor que H y L es mucho mayor que B la deformación por cortes es despreciable se puede demostrar no es tan difícil de demostrarlo pero lleva su tiempo que no tenemos en este momento y cuando decimos L mucho mayor es decir por ejemplo que L sea más que 5 veces la mayor dimensión que no es pedir mucho estamos hablando de una barra si la longitud es más que 5 veces la dimensión más grande la deformación por corte se vuelve despreciable y lo puedes calcular si querés calculando energía de corte pero básicamente la razón es esta muy difícilmente vas a tener que calcular una deformación por corte en tu vida el problema de esto es que después en algún momento tal vez tenés que calcular una viga de gran altura y una viga de gran altura no quiere decir más no quiere decir otra cosa que algo de ese estilo apoyado acá en un pilar y apoyado acá en otro pilar y esta viga de gran altura obviamente no sigue esta relación entonces la gente calcula vigas de gran altura como si fuesen vigas normales y calculan mal pero bueno para esta materia es despreciable siempre y cuando la longitud sea más que 5 veces en altura y nunca en esta materia vas a tener que calcular trabajos por corte en el final te pueden llegar a pedir que los justifiques con un poco más que lo que estoy diciendo ahora entonces como despreciamos corte lo que hacemos es únicamente calcular desplazamientos por MI y desplazamientos por MZ y como nos había dicho Sol previamente nos avisó Sol cuidado esta tangente no es nula acá y como no es nula ahí no va a estar en las tablas usuales que estamos usando como ya vimos en la clase pasada como esta tangente no es nula y no va a estar en las tablas que vamos a utilizar para calcular las integrales ¿qué vamos a hacer? separarlo lo separamos ¿y cómo lo separamos? esta figurita ¿cómo la separa? un lineal y un constante ¿es? un lineal y un constante ¿cómo separas esto en un lineal inconstante? no se queda un lineal y una cuadrática me queda una lineal y una cuadrática esa persona nunca creo que me habló no te reconozco la voz perdón esto acá en una cuadrática fue un intento como santiago ¿cómo santiago? que me quedaría una lineal pero como que arranca no arranca de cero digamos entonces una opción es una lineal y una cuadrática y ¿cómo es tu lineal y tu cuadrática? porque hay muchas lineales y cuadráticas posibles la lineal con los valores de las puntas ¿cómo? la lineal con los valores de las puntas ¿puedo? la lineal con los valores de la punta o sea me decís agarrar una cosa así con el 60 y eso tiene que ser una recta ¿y qué le sumo a esto? una barra simplemente apoyada con una carga distribuida que eso es una Q una parábola de ese estilo como Q por el cuadrado sobre 8 si lo dibujamos bien como lo dibujaron en Cata lo que tenemos es una lineal más una simplemente apoyada y fíjense que tienen signos distintos esto es menos y esto es menos pero la parábola como va para abajo es más y los signos son muy importantes para hacer las cuentas entonces esta figura como esta figura no está en tablas la tengo que dividir hay distintas formas de dividirlo la manera que yo recomiendo mejor dicho la manera que a mí me gusta no es que la recomiendo es agarrar el extremo agarrar los extremos y llevarlo a lineales y después sumarle una parábola centrada de Q por el cuadrado sobre 8 la pregunta ¿el Q tiene que ser el mismo que tenías por dato? el Q es el Q que tenía esta barra ok la barra que estoy dividiendo digamos es la carga que tenía esta barra Felipe para saber la concavidad del primer diagrama que hicimos de DB el de 60 que era felices esa si pensar como como actúa Q la carga distribuida y ponerme esa concavidad tipo como deformaría Q si no sé si sirve siempre la gente me lo dice un montón nunca intenté asegurarme que siempre funcione para los casos normales siempre funciona estoy contradiciéndome para los casos normales suele funcionar no sé si anda siempre para cualquier cosa rara pero para los que se me ocurren a mí si colgás la violín te miras como se deforma es como termina quedando el diagrama ese ahora no sé si vale 100% la manera si haces diagramas de corte perdón que vuelva para atrás el tema de diagramas te habría uno si haces diagramas de corte lo ves con el diagrama de corte acá estamos este corte es más grande que este entonces esta pendiente es más grande que esta es una pendiente que arranca acá en realidad esta pendiente perdón esta pendiente negativa es esto de acá y esta pendiente negativa es esto de acá juntas correctamente con el signo de la pendiente y te lo da si lo querés dar por el lado de corte si lo ves de tu manera no sé si funciona siempre pero es suele andar la otra es pensar justamente vuelvo un segundo acá tengo esta barra y esta barra tenía esta Q ¿cuál es el diagrama de momento de esa barra con esa Q si fuese simplemente apoyada? esto acá y esta concavidad que eso sí es esta concavidad siempre ah perfecto sí iba a eso la pregunta claro pero ahí no es que estoy pensando como de forma acá estoy pensando el diagrama y el diagrama de momento si es siempre de esa manera la concavidad de esto es siempre igual a la concavidad de un diagrama como si fuese simplemente apoyado eso sí siempre 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 seguro buenísimo bien todo esto para dividir diagramas y ahora continuamos con ¿con qué? ¿qué queríamos calcular? alguien me dice ¿qué queríamos calcular? la integral de ambas ¿y cómo era el trabajo interno que tengo que integrar con qué? las dos normales ¿la normal valía cero? bueno la normal de una que es la de de B nuevamente la normal vale cero en este caso vamos con el sistema equilibrado entonces el momento del sistema equilibrado por la después el desplazamiento de B y en este caso como es un momento es un giro y el diferencial de giro es curvatura por diferencial de X ¿cómo era la curvatura en flexión? momento por ¿cuántas dudas? por E por J puede ser? sobre EJ pero ¿bien? bien ahí está diferencial de X esto de acá es la curvatura del D y esto de acá curvatura por diferencial de X es diferencial de T y está del DB entonces momento por curvatura por diferencial de D esto lo digo por si no se lo acuerdan que sepan de dónde sale y lo que tengo que calcular es esto entonces tengo que integrar cosas de el momento del sistema equilibrado con cosas de la deformación virtual como esto quiere decir que voy a ir barra por barra integrando diagramas primero voy a ir a la barra esta creo que mejor arrancamos por la una porque lo llamamos uno integro la barra uno con la barra uno es decir yo tendría que integrar esto con esto eso es la integral de la barra uno menos cuatro metros por este menos sesenta diferencial de X más la integral de vamos a la barra dos y la barra dos es ese triangulito con ese triangulito de valor un metro y valor menos cinco de ese lado ¿se entiende lo que quiero decir? lo que estoy integrando porque no lo teníamos dibujado y me parece que se entiende más de esta manera ¿vamos bien? sí, sí vamos bien estamos copiando voy a borrárselo perdón para poder ir un white y tener más espacio pero esto mismo lo voy a volver a escribir y esperemos que me lo acuerde correctamente entonces tengo que integrar esto que vale menos cuatro con esto que valía menos sesenta kilonewton metro diferencial de X más y acá hay un vamos a dejarlo afuera uno sobre J más uno sobre J que puede ser distinto porque pueden ser secciones distintas o sea esto es de la barra uno y esto es de la barra dos y entonces la barra uno la integro en la longitud de la barra uno de cero a cuatro metros y la barra dos la integro en la longitud de la barra dos de cero a un metro y cuando integraba y cuando integraba la barra dos era una lineal con una lineal y esta lineal valía menos un metro y esta menos cinco kilonewton metros y eso es lo que tengo que integrar Felipe te puedo hacer una pregunta si si tengo discontinuidad de material tengo que separar la integral cada vez que tenés cualquier tipo de discontinuidad cualquier tipo no si tenés discontinuidad de sección de material el diagrama de momentos toma un cambio raro tenés que separar esas cosas perfecto y en este caso esa primera integral vamos a dejarla de esa manera dijimos que la teníamos que separar porque no teníamos la segunda parábola y la habíamos separado en una lineal de menos sesenta más una parábola de q por el cuadrado sobre ocho que no tengo el número acá así que lo voy a dejar como q no habíamos calculado el número q por el cuadrado sobre ocho lo habíamos calculado eso no? diez ah bien gracias valía diez aparentemente y no lo había registrado eso es un kilonewton metro que me quedó medio feo podemos escribir un poco más ¿se entiende todo? tenemos que hacer esta integral hagamos uno y después hagamos el resto porque una esto es para hacer una vez algo lento y prolijo en el parcial en el parcial recomiendo yo hacer estos dibujitos para no equivocarse ustedes pero no es necesario hacer todo el desarrollo con dibujitos que estoy haciendo yo y esto lo tengo que calcular ¿alguien se acuerda cómo calculábamos estas integrales? ¿qué es lo que hacíamos? la tabla íbamos a la tabla entonces vamos a la tabla y lo que tenemos que hacer es fijarnos triángulo con triángulo y tenemos que ver cuánto era cómo se integraba un triángulo con un triángulo esto era un alfa por este valor por este valor por la longitud eso es la integral de estas funciones que como está tabulada y cuando es una función lineal por una función lineal que son triángulos que comparten el lado grande con el lado grande es ser igual a una constante que para el caso de dos triángulos de esa manera es un tercio por menos 4 por menos 60 por la longitud 4 metros y acá me comí LJ así que en realidad el 1 que estoy poniendo es este cachito acá corrijan en los cuadernos el 1 que enganche en realidad es sin LJ así que ahí va mejor el 1 es este integral acá ¿me sigue todo el mundo? sí tengo que ahora hacer la segunda integral de el cachito 1 ¿cuánto vale la segunda integral del cachito 1? o sea la integral de esto ¿qué tengo que hacer? no era dos tercios para la parábola es un triángulo con una parábola dos tercios y no recuerdo mal es un rectángulo con una parábola triángulo con parábola vuelve a ser un tercio pero es cuestión de usar las tablas no se lo tienen que acordar de memoria y es un tercio de menos 4 por el máximo valor de la parábola 10 por la longitud que era un metro y así es como vamos integrando diagramas en cuatro metros cuatro metros gracias así es como vamos integrando diagramas cuando hacemos trabajo virtual nos fijamos qué figurita va con qué figurita qué figurita va con qué figurita y en función de el coeficiente que está en las tablas sacamos este un tercio que puede ser distintos números un tercio se repite bastante y entonces va a ser un tercio por valor máximo por valor máximo por longitud en este caso un tercio por valor máximo por valor máximo por longitud si esto es un rectángulo no es un tercio será dos tercios si esto es un rectángulo esto será un medio según las fórmulas según la forma de las funciones estos parámetros van cambiando ¿alguien no entendió esto? no tengo una duda de por qué el momento del sistema equilibrado está en metros porque la fuerza del sistema equilibrado está sin unidades ah si vos si vos no te gusta y querés ponerle un kilonewton a la fuerza estás más que invitado pero después tenés que poner un kilonewton de ambos lados de la igualdad cuando lo calcules porque viste que ponías más uno por desplazamiento ese más uno es la fuerza si no tenés que poner un kilonewton ahí y ponen un kilonewton allá y después cancelarlo lo usual es poner fuerzas unitarias entonces los cortes y normales están sin unidades los momentos están en metros ¿alguna otra duda de esto? que tengo que ir a borrar y venía muy prolijo y esto ya me quedó medio mamarracho pero bueno acá volví a sentir que estaba escribiendo en una tableta separada ¿dudas? porque aprieto doble B y borro todo esto no bien tengo que hacer lo mismo con el segundo el segundo ¿cuánto va a ser? que alguien me lo diga y no lo anotamos porque no tenemos espacio el segundo me refiero a esto un tercio por menos uno por menos cinco por un tercio nuevamente porque es triángulo con triángulo por menos uno por menos cinco sobre después uno sobre J y la longitud de esto era un metro y lo que digo que el signo es importante es porque esto es menos con menos entonces me va a quedar más pero este es menos con más y eso va a restarle al valor negativo que tengo a la izquierda entonces es muy importante respetar los signos de los diagramas para llegar a los resultados correctos aprieto doble B y volvíamos a esto y acá tengo la misma cuenta que expresamos anteriormente solo que totalmente desarrollada esto de acá era el triángulo con la parábola el triángulo al revés perdón el triángulo con la parábola el triángulo con el triángulo y esto de acá es el otro triángulo con el otro triángulo un tercio un tercio un tercio quedó por casualidad porque justo triángulo con parábola y triángulo con triángulo son iguales pero básicamente es el valor que fuese multiplicado por la longitud de cada una de las barras y dividido el ej de cada una de las barras podemos tener ej distintos de hecho acá me había olvidado que esta coma nos había hecho los dibujitos de cada una de estas integrales el ej lo tengo que ir a buscar de los datos e del material j de la sección y el j es el j grande o el j chico se acuerdan que el perfil estaba es el grande entonces una forma es ir a fijarse cuál es el j correcto y empezar a ver qué eje es qué eje y otra forma es directamente agarrar el j grande y no equivocarnos con los nombres de los ej esto de acá es ahora hacer cuentas esto es dato y esto es dato del problema hacemos todas las cuentas metemos en una calculadora y calculamos y calculamos un desplazamiento este me da negativo porque es el menos con el más y todo el resto me va a dar positivo cuando lo sumo me da que el desplazamiento debido al momento flexor es 2,8 centímetros terminé el ejercicio o terminé de calcular el desplazamiento si quiera me falta el momento de torsor me falta el momento de torsor esto era el momento generado el desplazamiento generado por el momento flexor tengo que ir a calcular el desplazamiento generado por el momento torsor para calcular el desplazamiento generado por el momento torsor ¿qué tengo que hacer? integrar los diagramas de momento torsor integrar los diagramas de momento torsor busco los diagramas de momento torsor y eran estos ¿qué tengo que hacer? integrar esto con esto lo que tendría que hacer es lo mismo que antes Uy, no sé qué hice recién. Ah, mirá vos. No sé cómo volví atrás ahora. Aprendí un nuevo botón en esta nueva modalidad. Perdón. ¿Cómo integro esta constante con esta constante? Mirá valor máximo por valor máximo, por longitud, por 1 sobre g por jt. Bien, tengo que hacer lo mismo que antes, el alfa como me dijeron recién es 1, entonces hago esa cuenta y es 1 por valor máximo por longitud de esa barra y ahora contorsión, esto es jt y acá al costado está mal. Para seguir corrigiendo. Y ahora quiero creer que al principio estaba bien, pero bueno, esto es jt y este error que tenemos acá, que hicimos nosotros, es un error muy común en parciales. El desplazamiento por torsión es con el g y con el e. Porque la deformación en torsión es con el g y no con el e. Y esto sí es al chiste que se había hecho antes, que haces esto en un parcial y te desaprueban y esto ya empieza a tener forma de que merece ser desaprobado. O sea, no solo un g, esto tal vez zafa. Pero esto sí es un error grave. No es un error menor confundir e con g. Honestamente no creo que te desapruebe nada, que es solo esto, pero no es un error menor. O sea, no es un 9. Es un error bastante molesto. Felipe, perdón, tengo que pedir un segundo, volver atrás, parar el desplazamiento anterior. Ese. Gracias. ¿El número era? Sí, sí, el número está. Gracias. Felipe, en la curvatura vos pones el momento del mismo eje que j, ¿no? No entendí. O sea, si pongo momento en i, pongo dividido por j, i, si pongo momento en z, dividido por j, z. Sí. Ok. Y eso por lo que vimos en flexión hace un par de semanas. O lo vieron en, no, no, eso lo vieron, lo ven directamente en desplazamientos. Lo vieron en desplazamientos hace menos semanas. Sí, en la teórica nombraron algo de curvatura, pero no le dieron mucha importancia. O sea, la curvatura en torsión es... En torsión, sí, en torsión recontrable. M, T, G, J. En flexión es M, F, digamos, de flexión. Y también es J y este J es el mismo que este momento. Es importante saber cuándo es A y cuándo es G. Error no menor, así que lo volvemos a tallar y ponemos G. Y cuando calculamos eso, que voy a hacer calcular un número, nos da 0,9 centímetros. El desplazamiento total es la suma de lo que calculamos en la diapositiva anterior y lo que calculamos en esta y me da 3,731 centímetros. ¿Dudas? Si no hay dudas, esto sigue. Yo tengo una duda en la parte que dijeron que la tangente no era 0. ¿Por qué era eso en la parte del diagrama del momento? Yo tengo que integrar este diagrama, voy un segundo, acordate de estas dos figuras, y voy al white. Tengo que integrar este diagrama que era una recta y esta parábola de esta manera, de alguna manera. Y lo que hacemos usualmente es integrar por tabla. La tabla tiene una figurita muy parecida, que es de esta manera. Pero la figurita de la tabla es tangente igual 0. Y acá esta tangente no es 0. ¿Y cómo sabemos que la tangente esa no era 0? Porque el corte en ese punto no era 0. Ah, perfecto. Por cuestiones diferenciales. Sí, sí, claro. La derivada del momento respecto a, no sé qué eje era, si era, creo que es este. Perdón, x, dice mal de vuelta. En esta materia llamamos x al eje de la barra. Esto es el corte en z. Entonces, si el corte es distinto de 0, la tangente del momento es distinta de 0. Perfecto. Y entonces, en las tablas, siempre son con tangente 0. Esta figurita, sí. Igual te lo hice la misma tabla. Empiezan a chusmear tablas para aprender cómo usar tablas. Pero esa figura sí. Perfecto, gracias. Bien, estábamos acá y dijimos que esto era la primera parte del ejercicio porque nos pedía calcular desplazamientos. Lo segundo era calcular un giro. Y entonces tenemos que volver a hacer lo mismo, todo en las mismas cuentas, pero para calcular el giro de A. Entonces tenemos que inventar un nuevo sistema equilibrado para calcular un nuevo giro. Cada vez que queremos calcular un desplazamiento o un giro con TTB, tenemos que volver a inventar un nuevo sistema equilibrado. ¿Cómo es el sistema equilibrado para calcular el giro en A? Les recuerdo que el giro en A eran estos puntos de acá. Era ese punto de la estructura original. Y en A quiero calcular un giro alrededor de XX, es el sentido de la barra. X era esto. Pongo un momento en torsor más uno. Pongo un momento en torsor más uno. Correcto. Si quiero calcular un giro, pongo un momento en A y en dirección X más uno. Pongo en lo que era fuerzas, era ponía una fuerza en el punto que quería calcular el desplazamiento, en la dirección que quería calcular el desplazamiento. Para giros pongo un momento en el punto que quiero calcular el desplazamiento, en la dirección que quiero calcular el desplazamiento. Quiero un giro, por lo tanto, debo poner un momento unitario en A en dirección de X. Y entonces esto no es el giro en X. Hay que aclarar esto, pero están calculando el giro alrededor del Y de la barra 2, el X de la barra 1. Esto es por no tener tiempo. Tuve una semana tan ocupada que no me puse a ver lo que hemos preparado. Esto está mal dicho. Acá estamos calculando el giro del punto A alrededor de ese eje X. Es un poco confuso. ¿Se entiende la confusión de nuestro enunciado? ¿Cuál es el punto A, Felipe? ¿Se entiende la confusión del enunciado? Alrededor del eje X de esa barra, ¿no? Claro, por eso. Estamos calculando alrededor del eje X de la barra 1, pero en el punto A, lo cual no está bueno. Hay que reformular este enunciado de alguna manera. ¿Pero no te pueden poner la terna total y listo? Sí, sí, lo usual es eso. Pero como no tenía terna global, pero estamos usando, asumiendo que estamos usando una terna global de ese estilo, los giros suelen ser siempre, los giros y los desplazamientos se suelen calcular comúnmente en ternas globales y no en ternas locales. El tema es que para poder calcular algo en ternas global, primero te tengo que dar una ternas global. Entonces vamos a corregir esto y subir un nuevo PDF estableciendo la ternas global. Pero bueno, para esta ternas global, ahora sí, estamos calculando el giro alrededor de X de esa ternas global del punto A y entonces en dirección X en el punto A aplico un momento, no es ni torsor ni flexor y calculo los diagramas generados por ese momento y después integro los diagramas de la deformación virtual con el sistema equilibrado. ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces hacemos diagramas rápidamente y ¿cómo es el diagrama de fuerzas normales? Todo cero, normal, corte y corte. Normal, corte y corte, todo cero porque no tengo fuerzas. ¿El momento torsor? Uno en la barra... Constante cero. Uno en la barra uno y cero en la otra, constante y valor uno. ¿El momento en Z? Cero y uno negativo. Cero y uno negativo. Y esto idealmente debería salir más o menos a esta velocidad. Esto de hacer los diagramas del sistema equilibrado debería salir bastante rápido. Y generalmente los diagramas de... Cuando calculamos giros suelen ser más sencillos porque al aplicar una fuerza como momento y no una fuerza como una fuerza. Es decir, cuando tenemos cargas de momento y no cargas de fuerza, los diagramas de características suelen ser bastante más sencillos. Nos quedan dos constantes sencillas. Y esto va a hacer que cuando yo calcule esto, cuando calcule las integrales de estas cosas, me queden también integrales más sencillas. Porque tengo que integrar simplemente una constante con una constante y una constante con una lineal en ese caso. Entonces, calcular giros suele ser bastante más corto que calcular desplazamiento. Entonces, queremos calcular el giro. Tenemos que integrar ahora los diagramas de esta deformación virtual con este sistema equilibrado. Y tenemos que calcular nuevamente el giro debido a la flexión. ¿Qué es esto? Más el giro debido a la torsión. Y para la persona que antes se sentía confundido porque el momento del sistema equilibrado tenía unidades metros, en este caso, el momento del sistema equilibrado no tiene unidades. Porque los sistemas equilibrados son cosas que nos inventamos. Disculpa, sería sistema equilibrado dos, ¿no? Dos. Sí. Felipe, una pregunta. ¿Qué? No entendí si podemos poner el momento en cualquier dirección en el sistema equilibrado. En la dirección que te pide el enunciado, que eso es lo que decía, que el enunciado era confuso. Si nos pide el giro en A en dirección X, o sea, el giro en X, tengo que poner el momento en dirección X. La confusión pasaba por cuál era la dirección X y lo que nos, lo que faltó aclarar ejercicio es que tiene que haber una terna global que nos defina cuál es el X global y ponemos este momento en la dirección del X global. Ah, perfecto. La dirección no la estableces vos, es en función de cómo querés calcular el giro. Es decir, con este momento estás calculando el giro así, pero al revés, porque estamos en terna derecha. Estás calculando el giro alrededor de SX en esa dirección. ¿Sí? Buenísimo, sí. Y es otra cosa importante que vuelvo un segundo atrás, aprovechando este comentario. Cuando yo calculé este desplazamiento y me dio positivo, ¿qué quiere decir positivo? ¿Qué es en la dirección de la fuerza que pusiste, unitaria? Es en la dirección de la fuerza que puse. Yo puse una fuerza para abajo, si no recuerdo mal, y entonces este desplazamiento es positivo para abajo. O sea, el signo es en función de cómo yo pongo la fuerza. si es positivo quiere decir que va en la dirección que puse la fuerza y ahora para el momento, si el momento es negativo, perdón, si el momento es positivo, quiere decir que esto gira de esta manera. Entonces, el signo que me sale es en función de el signo que yo le doy a este momento unitario o a la fuerza unitaria en el caso anterior. Y en lo que estábamos en esto, que ahora tengo que integrar los diagramas de la deformación virtual con el sistema equilibrado. Igual que hicimos antes, solo que ahora estas dos integrales son más sencillas porque el sistema equilibrado me quedan constantes y me quedan solo constantes en una barra en cada caso. Entonces, tengo un término en cada caso. Y hagamos nosotros de una cuánto valdría esta integral. ¿Cómo calculo esta integral? Va a ser la lineal por la constante, ¿no? Va a ser la lineal por la constante. Esa integral es esta. Y tengo que integrar esa lineal con esa constante. ¿Cuánto me da la integral de esa lineal con esa constante? ¿El alfa cuánto era la lineal constante? Lineal constante la alfa es un medio. Medio, ¿no era? Es un medio por menos uno por menos 500 kilonewtos por centímetro sobre EJ. Está bien. Por alguna razón que todos sabemos pero me confundió el 500. Lo pasaste a kilonewtos dividido el EJ y algo más o ya estamos y pasamos al torsor? Por un metro. Por un metro. ¿Y la otra? Constante por constante. Constante por constante ¿Y cuánto me da eso? Uno por uno por 5 o 500 kilonewtos por centímetro por 4 metros dividido GT con GJT Esa. Esa. Y no confundimos E con G ni JI con JT. ¿Tuna duda de esto? No. Bien. Esto lo digo porque plagado de errores nosotros sí confundimos E con JT y esto es un barullo inentendible esto vamos a corregirlo de esa manera. Por suerte lo hicimos bien antes. Pero bueno A flexión es EJI A torsión GJT Esto era rectángulo con rectángulo del JT y esto de acá era el rectángulo con el triángulo del momento en I y hacemos las cuentas y cuando haga las cuentas ¿en qué unidades me tiene que dar? Sin unidades radianes Sin unidades o radianes me gusta más radianes ambos me dan positivo sumo los dos y me da esa cantidad de radianes ¿Dudas? habría que pasarlo a grados le faltó el 10 como tres así es 9,2 radianes y es enorme acá falta el 10 a la menos 3 no me he dado cuenta que faltaba el siempre tiene que ser 10 a la menos 3 y serán 4 radianes Hay un montón de errores para ver si estaban atentos para intentar dar una excusa estuvimos el fin de semana más que nada ocupados con ver cómo hacíamos el parcial de la manera más entendible posible y por eso no revise mucho lo que armamos acá se armó y no se revisó así que medio que por eso también hay más errores de lo usual yo Felipe tengo una duda ¿de qué me serviría calcular un giro? o sea el desplazamiento veo pero ¿de qué me sirve calcular un giro? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En realidad te sirven generalmente calcular generalmente más desplazamientos que giros pero hay ciertas cosas donde el giro es importante es menos importante pero las cosas fisuran por giro y después o sea las real no fisuran más que el giro suele ser importante calcular curvaturas el giro te suele servir en ciertos casos que querés ver después cuánto desplazamiento hay en otra estructura hay que nosotros acá estamos calculando estructuras sencillas pero hay que ver que hay que recordar que esto involucra estructuras más complejas y entonces para decir un ejemplo muy muy pago si yo tengo esto así el giro que sufre esta sección acá termina repercutiendo en el desplazamiento que tiene este punto acá entonces a veces es sencillo calcular este giro y para ver cómo ese giro afecta a otra parte de las estructuras hace esto para cosas más o menos reales y darte una justificación de por qué alguien calcularió un giro fuera de la academia y la otra razón es que esto que estamos viendo acá se termine utilizando como base para resolver ciertas cosas y ciertos hiperestáticos cuando vos después te pones a resolver hiperestáticos en muchos casos el hiperestático lo resolves planteando justamente ciertas relaciones con los desplazamientos o los giros pero ya eso no es que físicamente estás calculando un giro que tiene una estructura estás diciendo que como algo es hiperestático le impones unos vínculos y ciertas condiciones donde el giro tiene que ser nulo y como el giro tiene que ser nulo después poder resolver la estructura o sea es una herramienta para resolver cosas no suele ser un fin en sí mismo no suele ser el fin calcular el giro de algo pero si es algo que se utiliza para después calcular otras cosas listo perfecto no suele ser no suele ser no suele ser Gracias por ver el video.